De Jamsaw haciendo música de capo, bitchy show, la gente fuerte, brrrr. Estamos pasados de piquete, la corta con el chipete. Dende que si te lo fueste, mi coro mueve el billete. Dile a nueve que lo apriete, que andamos como petete. Cortándole la cabeza a todos esos haters que me reten. Aquí estamos bien, cabrón, no creo que miente el set. Hay que tener cuatro cojones y conmigo tú te metes. Aquí parecemos gatos de vida, tenemos siete. Militar y policías pagan pa' que otros me arrecen. La vida de los tigers golpeando a los tenientes. Quitándole los hierros y soltándole dos en la frente. Mi gente son valientes, el calentón nada más se siente. Cuando frenamos pa'l bloque moca con los delincuentes. Los ojos colorados, rojos como el chapulín. La perra en la mano y la cubana de bling bling. Buscando mucho money en el mundo de la bitch. Viviendo como pobre pero pensando en ser rich. Quiero luchar, yo no quiero ser un cretino. Solamente yo tengo el control de mi propio destino. Con lo que me pasa a diario yo alucino. Los vecinos le dan quejas a las viejas por solo yo prender el vino. Pasado de piquete, pasado de piquete. La gente fuerte haciendo música de capo. Pasado de piquete, pasado de piquete. La gente fuerte haciendo música de capo. Estamos pasado de piquete, pasado de piquete. La gente fuerte haciendo música de capo. Estamos pasado de piquete, pasado de piquete. La gente fuerte haciendo música de capo. La gente fuerte haciendo música de capo. Si se tira los polígonos más me escapo como el chapo Mi loco, esto es sato guapo Ellos no son rana, lo que son es usarapos Cero coro con sapo, solo gente purina Consumo más cocaína que Joaquín Sabina De tantas psicopatadas que hago me voy a buscar la ruina Es que se siente aquí desde que entro en la cabina Música clandestina, bienvenidos a bordo Doy en el huevo del oído pa' que queden sordos Las sicarias me miran con morbo, quieren echarme un polvo Porque dicen que lo tengo gordo Si, tengo los bolsillos gordos, no es guasa Cuando estoy detenido me siento como en casa Marcus es el encargao de cocinar la grasa Y el sicario Júbel Mora de partida, ¿qué se pasa? ¿Qué te pasa? Dime, soy un demonio Estamos haciendo burundanga con estramonio La hinchomanía es mi único patrimonio Yo estoy pa' que me encierren en el manicomio Pasado de piquete, pasado de piquete La gente fuerte haciendo música de capo Pasado de piquete, pasado de piquete La gente fuerte haciendo música de capo El Lion, el psicópata mental Dale pa' ya maniga Una psicopatada, uno A En Fly High Music Marcus en los botoncitos De Jan Sao Bitsi Sound La fiebre Sao maniga La gente fuerte, el quinquillero neto 28 de los míos personales El papa, mi asesor financiero El sicario Júbel Mora El Pirata Parcero Rojo Capo Regolízate Dime to' Wally Yo, si te he chanzao Haciendo música de capo Robert Wee Eddie Wee La Barra Gimo Music El Demonio de Tasmania Jajaja Dos, dos, tres Jajaja Hincho Fly High Music Ah, Dámaco Rap Dominicano Oficial Polo Checo Man Robert Blue Pa, 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 mi va Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah